¿Realidad o ficción? Muchos se preguntan si Hitler estuvo o no en la ciudad de Tunja sobre la década de los 50. Todo luego de los documentos que dio a conocer la CIA. NST Noticias salió a las calles de la capital boyacense para preguntar qué opinan de esta información. Hitler era una persona que se sabía camuflar y tenía muchos amigos en todo el mundo y no es raro que esté o que haya venido o pasado unos días acá en la ciudad de Tunja. Yo creo que sí de pronto hay estudios adelantados que históricamente demuestran que de pronto en algún momento él pudo haber estado en la contemporaneidad de la historia aquí en Tunja. Porque tal vez de las guerras allá estuvo demasiado agotado y vino acá a descansar el clima. Otras personas manifiestan que la noticia es más una historia de ficción. Considero que son puras especulaciones. Hitler por su terquedad, por su forma como violó los derechos humanos de muchos ciudadanos en el mundo y naturalmente en Europa es un personaje que murió allá en esa zona por su rebeldía. Según historiadores Adolfo Hitler pudo estar en Tunja pues para la fecha de su llegada muchos de sus gustos habrían sido implantados en la ciudad.